¿Por qué será que decirte adiós me dejas solo, sin respirar? Y cada vez que intento no caer, llega el día en que te abas La realidad siempre ha sido cruel, no va a querer desaparecer Y dejarte aquí, junto a mí Si aún te quieres quedar, ni el tiempo lo sabrá mi amor Si aún te quieres quedar, y solo hoy viviéramos Si aún te quieres quedar, te juro darte más que una razón Si aún te quieres quedar Sé muy bien que es difícil decidir si paramos otra vez Bien me conoces, y esto me da más que un día imaginar La soledad siempre ha sido fiel Se quedará reemplazándote Cuando ya no estás, junto a mí Mas se puderes quedar, o tiempo dirá amor Se puderes quedar, fica longe por favor Se puderes quedar, yo juro darte más que una razón Solo abrázame por favor Solo abrázame por favor No me dejes con el dolor Que no podré Ya no sé, ya no sé Ya no sé Ya no sé Si aún te quieres quedar Te juro darte más que una razón Y el tiempo nos abra mi amor Y solo hoy viviéramos Si aún te quieres quedar Te juro darte más que una razón Si aún te quieres quedar Te juro darte más que una razón